What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te lo buscaste, mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste si se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja, mami tiene hoy no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja que no me escribas ya yo tengo pareja Estás haciendo todo, estás aquí, ando haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé yo y entendí, estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Porque ya, ya, ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te pierdo, man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy para tabajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo Que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ, súbelo, 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 que esa música me encanta DJ, súbelo, 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 porque Ram, pam, pam, yeah, yeah Latina, Latina, Latina Be, be, Latina, Latina, Latina Su traje en luces salvaje Se nota que rompe corazón Bandita corta tatuaje Que rompe quien no rompe Y hoy prefiere pedir perdón Antes que decir que no Te llevo a la perdición Pa' que sepan que las pibas son lloramos por la night Ella va de casa Es su instinto animal Nadie la rechaza Siempre la más codicia Si quiere yo lo va a dar un town Pa' arriba, pa' abajo y de la Se baja cuando está todo pa' acá Y vuelve al otro día Una gargola Le gusta enrolar Nunca regular Choco, choco, pop Dulce como un lollipop Cuando quiere poner stop La nena siempre está al top Para darle duela sacando el perreo Porque esta noche es para que se rompa Dice que nunca se enamora Tiene fama de profesora Ni el perreo la ganadora Los sábados no se demora Sabe qué cara pone pa' pedir Y te maltrató Maltrató a la buena maltratra Quiero que te pegue por detrás Ella es traicionero como diatras Esquiva fantasmas a los backman Cuido si tú tratas Quiero que te pegue por detrás Ella es traicionero como diatras Esquiva fantasmas a los backman Cuido si tú tratas Ella va de casa Ella va de casa Ella es su instinto animal Nadie en la rechaza Siempre la más codicia Si quiere ella lo va a un town Pa' arriba, pa' abajo y de lado Se va cuando está todo apagado Y volví al otro día Y ella está dura como Cardi El coja lo toma como Cardi Un blon de chocolate como Charlie De calle pero luce como Barbie Tiene un par de muertos en el cementerio A los hombres nunca lo toma en serio Y menos a los que andan del misterio El que quiso joderla solo se jodió Fuma de la juca toda la noche Que este paro no se va a acabar No quiero un mobo que evita dolce Quiero a alguien que sepa combinar Y tra, tra Quiero que te pegue por detrás Ella es traicionero como diatras Esquiva fantasmas a los backman Cuido si tú tratas Ella, por de casa Ey yo, canta The motherfucker B1 Lady, lady No nana Argentina Romano Tarima This is the B1 Hey, genuine baby That is what our guru I love you Gracias. 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 Gracias.